Hola, un nuevo video que les traigo y lo que les traigo es un video tutorial de cómo conseguir más seguidores en Instagram. Así que, quédate. No me da la gana, c***o. Bueno, pues lo primero que hará será entrar a Instagram. Ya cuando estás aquí en Instagram, pues irás aquí donde está esta lupa y buscarás follow for follow. Casi igual como el video que hicimos en TikTok, por TikTok. Van a escribir follow for follow y seguirán aquí donde dice cuentas. Presionarán aquí y después ven todas estas cuentas que están aquí. Pues entrarán a cada una de ellas y pues las seguirán. Eso es lo único que tienen que hacer. Entre más cuentas sigue, mejor. Pues ves, sigues a esta otra. Sigues, sigues a otra. Es así de sencillo. Solo tienes que seguir las cuentas que ellos te pueden seguir. Y también los seguidores de ellos también te seguirán a ti. Por eso tú lo que tienes que hacer es también entrar a esa cuenta y seguir como a 5 personas que estén siguiendo a esa cuenta también. Porque ellos también harán lo mismo y también terminarán siguiendo a ti. Después solo te queda nomás esperar la magia porque te lloverá seguidores. Así que si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte. Esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima.